¿Qué es lo que hemos recibido en este momento? Lo que hemos recibido en este momento son las 10.000 determinaciones que hemos importado desde Corea del Sur para poder hacer desde nuestro laboratorio de salud pública la determinación de quiénes pueden o no tener coronavirus en la provincia de Mendoza. La ayuda porque podemos resolver de manera más rápida los tratamientos o el aislamiento o determinar los sospechosos ya de manera más activa para poder controlar la enfermedad de mejor manera en la provincia. La importación debería haber llegado de manera directa a Mendoza, pero bueno, por algunos problemas en Ezeiza cuando llegó la encomienda tuvimos que solicitar la ayuda de la empresa aeronáutica de la provincia, EMSA, y que bueno, por suerte el hecho de contar con aviones propios nos permitió de manera rápida resolver el problema y que no quedara la encomienda varada previo a Semana Santa hasta el día lunes. Entonces pudimos tenerlos hoy en la provincia. Estos kits que ha importado la provincia, estas 10.000 determinaciones, son las que permiten conocer el virus en su etapa, en su fase activa. Ya vienen completos con enzimas, por lo tanto rápidamente pueden ser utilizados a partir de mañana mismo para apurar y no tener tantos días internados a los sospechosos y poder saber si tienen que seguir internados o pueden ya ser dados de alta para que sigan en su casa su vida normal. Cabe destacar que lo importante de esta compra es que pudo hacerse gracias al esfuerzo que han hecho todos los funcionarios en el recorte de sueldo que ordenó el gobernador y que nos permitió rápidamente adquirir estos productos antes de que en el mercado empezaran a ser escasos.